Tenemos esa preocupación, inquietud y la operación, más bien la planeación del plan de evacuación es una prioridad. Sí, dado primero la cantidad de personas, segundo hemos insistido mucho con el propio patronato y con la dirección de mercados, donde se tienen alrededor del foro establecimientos que siempre dejen libres estas salidas de emergencia, verificamos que se tenga esta rapidez, sí tenemos ese despliegue de células, precisamente para primero prevenir cualquier riesgo de incendio, que es lo que pudiéramos tener como alguna situación que desencadenara, alguna situación de evacuación, en conjunto con alguna otra situación referente a seguridad pública, digamos alguna riña, alguna situación así, y pues sí tenemos este despliegue, organización, tanto las dependencias que participamos como protección civil municipal, estatal, las policías municipal, estatal, la seguridad contratada que es Omega, pues todos los que estamos ahí en este lugar y en todos los lugares de afluencia masiva para precisamente en el caso de que se requiera alguna evacuación, tomar las decisiones acertadas para poder proteger a la población que pueda estar en riesgo. Pues sí, este es un operativo que ya tenemos pues prácticamente desde principios de marzo, siendo las inspecciones de los establecimientos fijos en el perímetro ferial, con especial atención en aquellos que utilizan gas LP, las instalaciones eléctricas, y pues verificar que no se obstruyan pasillos, salidas de emergencia de todos estos establecimientos ya en la operación de la feria. Pues tenemos los lugares donde tenemos eventos masivos, el foro de las estrellas, el foro del lago, el casino, palenque, zona de antros que también pues hemos estimado que más de 130 mil personas pueden confluir, digamos en un día donde pues se tenga una alta afluencia, un viernes, un sábado, entonces pues sí es importante primero tener este control sobre los establecimientos para que además de las medidas de prevención que se exigen por parte de protección civil, tengan la capacitación para estar en posibilidad de poder primero prevenir alguna situación, segundo de poderla atender de forma inicial y una tercera línea de acción pudiera ser el que pudieran pues apoyar alguna situación de emergencia que se pueda presentar cercano a su establecimiento.